Hola muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a tu tecno al día, vengo con este vídeo reto, el reto de los 10 minutos de dibujo, es un reto que bueno visteis que hice el reto de los 10 o 6 estilos, no sé, de los estilos de dibujo, que lo hice lo dejaré en la descripción, también dejaré un link para que podáis ir a verlo si queréis verlo y os gusta este tipo de vídeos y este reto es el reto de los 10 minutos de dibujo, básicamente es hacer el mismo dibujo tres veces, primero en 10 minutos, luego en un minuto y por último en 10 segundos, por tanto el resultado en 10 segundos va a ser bastante gracioso, en un minuto seguramente también y en 10 minutos a ver si me da tiempo hacerlo más o menos decente. Vamos a empezar, lo voy a dar a inicio, estoy grabando esto desde el móvil o el temporizador porque no he encontrado ninguno en el ordenador que no ocupara toda la pantalla, había muchos cronómetros y temporizadores pero ocupaban toda la pantalla. Así que nada, vamos a empezar, he dejado todo preparado para darle. Con 10 minutos voy a preparar un poco la estructura ósea que yo me hago siempre, más o menos me hago una bola para la cabeza, me hago una bola un poquito más ancha para el pecho, bajo una línea para abdominales, luego cintura y a partir de ahí ya lanzo líneas y bolas, es la que las bolas me marcan un poquito haciendo las rodillas. Es mi forma de dibujar, no quiere decir que sea la mejor ni mucho menos, yo me he acostumbrado a hacerlo así viendo tutoriales en internet, me acostumbré a dibujar de esta manera, para hacer poses y tal, más o menos me indico yo un poquito por dónde empezar. Con esto tendría más o menos la estructura, aproximadamente, la capa, deberíamos haberme hecho esta capa porque ahora esta va a ser la de fondo y va a estar un poco rara, pero bueno, no pasa nada. Vamos a controlar, como voy de tiempo, un minuto ya, madre mía, si es que voy muy lento. Vamos a lanzar ya trazos más serios, luego ya lo retocaré. Y bueno, ahora iréis viendo el dibujo de qué se trata, ¿vale? No se tarda mucho en averiguarlo, otra cosa es que me salga como toca en este tiempo, porque ya te digo, 10 minutos para hacer un dibujo bien, bien, te puedes tirar un poquito más de tiempo. Es un reto porque, bueno, te supone, pues, darle agilidad a la mano, sobre todo ahora que llevo tiempo sin dibujar en PC, pues bueno, voy a anotar. He decidido hacer un dibujo de cuerpo entero, igual me he flipado un poquito, no sé si no lo acabaré en mitad, porque bueno, el tiempo pasa muy rápido, más de lo que pensaba. Voy hablando, pero intentando hacerlo lo más rápido posible. Vale, vamos a lanzar trazos. Muchos, supongo que ya estaréis averiguando el dibujo, no sé si aún lo habéis averiguado, igual con esta curva ya sí. Muchos sabréis qué dibujo es, si no lo sabéis es que lo estoy haciendo bastante mal. O no conocéis precisamente el personaje. Vale, más o menos. Vale, aquí. He buscado antes referencias, vale, esto no lo menos se hace de memoria, evidentemente. Así que he buscado algunas referencias para hacer el dibujo. He estado investigando. Primero referencias y ahora ya consigo hacer el dibujo, porque es que si no, no me acordaba exactamente de la forma de la cara y de muchas cosas. Bueno, esto debería ser un poquito más fino. Bueno, Dios mío, esto está abiertos, eso me hace perder tiempo. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Un 2,47. Más o menos, una vez tenga esto, ya voy a retocar. Que se parezca más o menos, yo me lo informo. No sé, a nadie no está donde todo lo que me toca, pero bueno, son cosas que pasan, las prisas están ahí. Vale, esto debería ser más de esta manera. Aquí bajar así. Y más o menos. Una cosa así. Vale. Esto aquí. Un poco de venaca. Esto debería bajar hasta aquí. Bueno, ahí está. Más o menos, eh. Cuando digo más o menos, es más o menos mal. Pero bueno, se intenta, se intenta hacer. Supongo que ya muchos ya sabréis por lo menos de qué serie se trata el dibujo, otra cosa es el personaje, pero... Pero por lo menos la serie ya debería de saberla. Y bueno, la pose en concreto, si seguís... Oh, se me ha movido la capa. No. Si sabéis... Eh... Habéis visto el anime, la pose en concreto también supongo que sabréis a qué se referencia. Bueno, ya he dado una pista, evidentemente es que es un anime, pero creo que es bastante evidente. Aquí se me ha ido un poquito de la capa, pero bueno. No pasa nada, no pasa nada. Vale. Por aquí. Vamos a lanzar lo que es el hombro. Como digo, esto es mediante referencias, ¿vale? Sin referencias. No me sé el dibujo como para hacerlo de memoria. No lo he dibujado tantas veces. Y sería imposible. He estado mirando referencias antes. Por lo menos me permite conocer la pose más o menos y la ropa. Cuando vamos a tiempo vamos a la mitad. No sé si voy a acabarlo. Vamos a intentar hacerlo un poco rápido. lanzar puño de memoria. Porque si no... Vale. Más o menos los puños de Dragon Ball. He dado la vista clave, pero yo creo que ya sabrías cuál era. Eh... Los tengo un poco memorizados ya. Aunque aquí me ha salido. Me ha salido súper pequeñito. Esto debería ser un poquito más grande. Vamos a intentar hacerlo. A ver si me da tiempo. Yepa. Un poquito más grande, please. Vale. Una cosa. Ahí. Que en teoría estamos cerca de la cámara. Le aplicamos. Vale. Vale. El personaje supongo que también sabréis cuál es, ¿no? Yo creo que es bastante evidente. Soy un poco lento dibujando, pero... Pero muy mal se me tenía que dar para que no supierais cuál es el personaje. Ahora os digo, no, es el... Es Naruto, es Naruto. No, hombre, no. No es Naruto. Supongo que sabéis que no es Naruto. Espero que sabáis que no es Naruto. No es Naruto. Bueno. Vamos con seis minutos. Yo creo que sí que me da bastante tiempo incluso para retocar alguna cosita. Aunque no va a quedar bien. O sea, no va a quedar evidentemente igual que el original. Ni mucho menos. Va a tener fallitos que voy a intentar corregir. Por lo menos los de más parecido. Quizás me va a quedar incluso descompensado físicamente. Por el tema de acabar el dibujo. Por lo menos hasta más abajo. Hola, va. Jojo, menuda. Menuda pedazo de pierna me había salido ahí. Vale. Si os gusta este vídeo ya, también lo digo, puedo hacer más retos de dibujo o más retos de este tipo. Va a ser una pedazo de pierna. O sea, este hombre esta semana ha hecho sobre todo piernas pero inferior. La de arriba está ahí más o menos. Vale. Esto sería una cosa así. Como veis, estoy haciendo muy rápido el dibujo, ¿vale? Porque quiero que me dé tiempo a colorear un poquito. Pero no sé si me va a dar tiempo. Voy a quitar la referencia de abajo. A ver si no, no me veo. Necesito una nueva capa en blanco. Estoy acostumbrado a... ¡No! La he eliminado. Fuck. Fuck. Vale. Necesito la capa en blanco entera. Por favor. Ah, no tengo el... Uf, esto me va a hacer perder tiempo. Pintura. No encuentro la... ¡Oh, Dios mío! ¿Cuánto tiempo sin hacer esto? No, no, no. Estoy perdiendo tiempo totalmente. Voy a seguir. Voy a seguir y ya será lo que lo quieras. Pero he ido ahí valiosos segundos, ¿eh? Valiosos segundos para retocar y para... Para hacer cosillas. Pero bueno. No pasa nada. Esto es un ejercicio rápido que te permite conseguir agilidad. A la hora de dibujar. Y... Eh... Bueno, pues es divertido sobre todo como queda... Eh... Los de poco tiempo. Bueno. Voy por minuto 8.30 y... 8.30 y algo. Si no lo he visto mal. Este ojo no me gusta como está. Vamos a... Tocar un poquito... La dirección de la... Párpado inferior. Párpado, por decir algo. Bueno. Párpado en este dibujo no es muy evidente. Me voy a estar mirando a cámara, no al lado. Por favor. Ese ojo no está donde debería. ¡Oh! ¡Qué tensión! Un minuto. Me queda un minuto. No me da tiempo a colorear, ¿eh? No me va a dar tiempo a colorear. No me da tiempo a colorear y casi ni acabarlo. Pues lo voy a hacer rapidito, sin colores. Sin colores, que no hay tiempo. Madre mía. Me toma mucho tiempo haciendo algunas cosas que no debería haberme tomado. Pero bueno. Vale. Por aquí. 28 segundos. ¡Qué tensión! Vale. Bueno. Pues al final no va a quedar tan bien, ¿eh? De hecho no está quedando demasiado bien, pero bueno. Se me acaba el tiempo. Se me acaba el tiempo. Se me acaba el tiempo. 56. 56. Y este parece que sea el de un minuto. Madre mía. Me falta práctica. Se acabó. Bueno. Pues para ser 10 minutos está bastante pobre. Pero bastante, bastante pobre. Me falta mucho, mucho ritmo de dibujo, ¿eh? Bueno, bueno. Bastante, bastante ritmo de dibujo. Quizás si no me lo había dedicado a hacer más la parte de abajo, pero bueno. Podría haberme dado un poquito más de tiempo. Pero bueno, más o menos está sin color ni nada. Igual la estructura un poquito de brazo me ha salido demasiado fino. Alguna cosita que cambiaría. Pero vamos a seguir. Vamos a hacer la siguiente parte. Vamos allá. Una. Vamos a un minuto. Dos. Y tres. Vamos allá. Esto ya es dibujo de memoria. Con el anterior. Bueno, intentad hacerlo en memoria. Pero no me va a dar tiempo a nada. Lo bueno del minuto, del hacerlo en un minuto, es que ya lo has hecho antes. Y algo tienes en la cabeza, por lo menos. Ojo, esta nariz. Uy, esa nariz. Dios mío. Si es que no me va a dar tiempo ni hacer nada. Nada me va a dar tiempo a hacer. Voy a lanzarlo. El pelo hacia arriba. Pero... No quiero saber ni cómo va a salir el de... El de... El de 10 segundos. Si esto ya es penoso. Madre de Dios. Madre de Dios. Que lento que soy. Voy a lanzar el pelón que sea. Rápido. Vale. Vale. Madre mía. Que le pasa a la cara. ¿Qué le pasa a la cara? Vale. Vamos a hacer de segundos. Y ahora lo comprobamos. Venga. Vamos para allá. Diez segundos. Diez segundos. Vamos. Una. Dos. Y tres. Dios. Y está dando a trece. Y está dando a trece. Ostras. Ostras. Vamos a comparar. Vamos a comparar los tres dibujos. Por favor. Vale. Pues. Bueno. Ostras. Los dos últimos dan mucha pena. Aquí estáis viendo la comparativa. De diez minutos. De dibujo. Bueno. Como digo. Bastante pobre. Pero bueno. Más o menos. Se entiende el dibujo. Y se puede incluso entender la situación en la que está. En el momento de la serie en la que se encuentra. Tenemos el segundo dibujo. Que. Bueno. Tiene algo en la frente. No se sabe lo que es. Es un intento de M. El cuello. Ay. Bueno. El pelo si he conseguido poner. Más o menos. Más o menos. La forma. Y ni eso. Tiene esa forma. Ni de lejos. Y que. Bueno. Esto es el pecho. Teoría. Es el pecho. Teoría. Pero se la. Se la ha desplazado. Tiene algo ahí. Muy malo. Muy malo. Ya. Bueno. Y el de los diez segundos. Para qué. Es que mejor ni. Ni hablar sobre él. O sea. Mirar la. Mirar la nariz. Mirar. Esa. Esta nariz. O sea. Esta nariz lo dice todo. Es. Es. Mágica. Y bueno. Ese ojo. Ese ojo. Por Dios. Es un ojo de. De lagarto. Bueno. Está enfadado. Se ve enfadado. Un ojo arriba. Mirar la. La línea de un ojo a otro. Vamos a trazar la regla. Para que. Veáis. Este más o menos. Está cerca. Este está. Bien. Aunque podría estar mejor. Pero aquí ya se me ha ido por completo. Madre mía. Bueno pues. Hasta aquí el. El reto. No ha dado tiempo ni. Ni a colorear. Para que veáis. Ha sido bastante. Bastante cutrecillo. Si queréis. Puedo hacer este. Reto con otros personajes. Que me digáis. No me importaría. Vale. Si queréis. Alguna. Darme alguna idea. Pues decirlo. Decirle a algún personaje. Que queréis que dibuje. Evidentemente. Este era Vegetta. En la saga de. De. Bajin Buu. Y bueno. Pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Recordad. Un like ayuda mucho. Compartir el vídeo en redes sociales. Es lo que más ayuda. Es compartirlo siempre. Por. Por Twitter. Si queréis. Que lo veamos sus amigos. Que si les gusta. Por lo menos. También se suscriban al canal. Y poder traeros más contenido. Y nada. Si también tenéis Facebook. Lo mismo. También sale por Facebook. Que este vídeo. Y en Instagram. También tengo Instagram. Que además. Si os gusta algún tema del dibujo. Y tal. Tengo un Instagram. Que está puesto en mi página. Del canal. Y podréis ver algunos dibujillos. Que hago también a mano. A veces. Y demás. Un poco más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Adiós.